El Centro Poblado del Milagro cumplió 36 años de creación política y en la actualidad se ha declarado de interés público su conversión a distrito. Teniendo como marco esta importante fecha, el Consejo Menor realizó un desfile cívico-escolar y otras actividades para celebrar este nuevo aniversario. La alcaldesa de este Centro Poblado, Marlene Luján, informó que en los próximos meses la gestión se enfocará en promover la educación en las zonas menos favorecidas. Bueno, estamos apuntando a apostar por la educación, vamos a reabrir la biblioteca municipal en el transcurso de este mes y hay mucha expectativa por parte de todas las instituciones educativas. Estamos dando charlas, capacitaciones para que ellos se integren y tomen conciencia que fomentar la lectura es muy importante para el desarrollo de nuestro Centro Poblado. La población actual del Centro Poblado del Milagro supera los 40.000 habitantes y sus moradores se caracterizan por ser mayoritariamente jóvenes, aproximadamente más del 60%. En los últimos años el nivel de inversión en obras públicas se ha incrementado en el Centro Poblado, pistas, veredas e infraestructura educativa se están priorizando.